Saludos querida familia y amigos de Champions Forest, bienvenidos a nuestra transmisión de este servicio dominical. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros, al igual que con mi queridísima Ana Karina, ¿cómo estás? Muy bien Armando, súper contentos de estar nuevamente aquí en Champions en línea, compartiendo con todas esas personas que nos sintonizan de diferentes partes del país, no solamente aquí de Houston, de todo Estados Unidos, sino del mundo entero, están allí pendientes, saludando, pendientes de la transmisión del día de hoy. Ay sí, qué bueno, qué bueno tenerlos, siempre contamos con gente que se conecta de Ecuador, de Perú, de Argentina. Tu querido México. Ay, de México ni se diga, ¿verdad? Pero gracias a Dios, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de hacer un poquito de familia, de comunidad alrededor de algo que nos apasiona a todos nosotros y es estudiar su palabra, tener tiempo de comunión y comunidad con nuestro Dios, ¿no? ¿Cómo ves? Claro que sí y sobre todo de siempre estar allí informándoles de las nuevas cosas que trae Champions Forest para cada uno de ustedes. Así que todas las personas que están aquí en Houston, sobre todo los hombres, tienen que estar pendientes de estos anuncios que están buenísimos. Así que este viernes 4 de junio tienen su factor 1-7. ¡Yes! Ya. Esta es nuestra actividad mensual, donde todos los hombres nos damos cita a las 7 y 30 de la noche en el salón FL-102, el que está justo al lado de la cafetería. Ahí tomamos un tiempo de compañerismo, tenemos un tiempo de reflexionar en la palabra de manera bien íntima, bien personal y en una conversación entre hombres. Esto es lo más importante y esto es lo que me encanta porque a veces cuando estamos con nuestras parejas, con nuestras esposas, como que no se nos da mucho el hablar, ¿verdad? No, yo creo que el hablar de los hombres es cuando estamos en esa etapa de novios, donde hablamos hasta las 5 de la mañana y no nos importa. Pero ya después de casados sí se frena un poquito el hablar. Sí, baja un poco. Pero ustedes disfrutan mucho en la reunión de Factor 1-7 porque ahí comparten entre ellos y ven temas específicamente para ustedes y eso es buenísimo. A mi esposo le encanta venir a Factor 1-7 y sobre todo a Punto de Encuentro. Porque Punto de Encuentro será este mes de junio, el 18 de junio a las 7 y media de la noche en el Auditorio del FLC. O sea, este va a ser un mes para hombres. Así es. Un mes porque celebramos el Día del Padre. Entonces, Armando está muy contento porque va a recibir regalos este mes. Bueno, eso es lo que yo espero, ¿verdad? Por lo menos un buen reconocimiento. Algo de que mira, bueno, yo sé que te has esforzado, pero no, no es cierto. Por lo menos algo, ¿no? Este es un mensaje para... Sí, el que tenga oídos para oír, oiga. Así mismo, la palabra de Dios. Bueno, sí, este es un mes muy especial para nosotros los hombres. Estaremos celebrando el Día del Padre, pero también con estas dos actividades en las que nos gozamos. Y en estas dos actividades tenemos algo muy especial y es comida, señores. Tenemos comida. Para Punto de Encuentro, una carnita asada que es clásica, es clásica en nuestros puntos de encuentro. Así que, venga, miren, los boletos ya están disponibles aquí en los escritorios. Bueno, en el escritorio principal del auditorio y también a partir de esta semana estarán disponibles en línea. Así que puede también ahí adquirir sus boletos. Y aparte de su lugar, créame, vamos a tener un tiempo espectacular. En Punto de Encuentro, recuerde, viernes 18 a las 7.30 de la noche en el auditorio del FLC. Ahí nos damos cita todos los hombres nuevamente. Y lo más importante es que pueden invitar a su tío, a su papá, a su hermano, a su cuñado, al suegro, al abuelo, a todos los hombres de su familia, a sus amistades, a sus mejores amigos del trabajo. Todo, invítelo a este punto de encuentro y a Factor 17 que está más cerca. Correcto, correcto. Bueno, recuerde, Factor 17 es este próximo viernes y Punto de Encuentro dentro de dos viernes en adelante, donde tomaremos un tiempo especial para celebrar también a los papás. Así que, bueno, pues, estamos ya prácticamente casi por arrancar nuestro servicio. Vaya preparando su corazón, vaya disponiendo ahí en su lugarcito donde está, si está sentado con un cafecito o con un vasito de agua. Prepare su corazón para recibir palabra del Señor, para adorarlo y... Y sobre todo hacerlo en familia. Exactamente. En familia. Reúnase ahí con sus hijos, con su esposa, tómense de la mano y comencemos a adorar a nuestro Dios aquí en Champion Forest. Nos estaremos viendo en unos minutos más, tan pronto termine el servicio. Que Dios me los bendiga y que tenga un excelente tiempo en la presencia de Dios. No, 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 no. Porque lo que nos ha dado es más allá de nuestros poderes para repayar. Y así cuando un servicio de un hombre muerto, es un rompe en el fabrico, un rompe en el molde. Y todo lo que podemos hacer es recordar. Es, en realidad, un rato, 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 un rato. La imaginación plays a trick. Revered old men. They gave up everything for our country, for us. We owe them a debt we can never repay. All we can do is remember them and what they did and why they had to be brave for us. Conmemorando, recordando aquellos soldados que dieron sus vidas, que dieron su vida por este país. Sí, estamos celebrando, recordando Memorial Weekend, ¿verdad? Así que ahí donde está, vamos a tomar unos segunditos simplemente para guardar silencio en memoria de todos estos soldados que dieron su vida. Es algo, la verdad que un privilegio para nosotros como hispanos, ¿verdad? Honrar esta nación, amamos esta nación, aquellos que han adoptado esta nación, también amamos, podemos decir, esta nación. Podemos, somos bendecidos de estar aquí en Estados Unidos. Así que ahí donde está, le invito a que guardemos un momentito de silencio en honra de todos estos soldados que dieron su vida por esta nación. Si quiere, puede ponerse de pie. Señor, es un honor servir, es un honor disfrutar esta nación. Gracias a aquellos que nacimos en esta nación y a aquellos que han venido de otros países y han abrazado, Señor, el sueño de los Estados Unidos. Gracias te damos, Señor, porque hoy podemos disfrutar de muchos beneficios. Porque estos hombres que dieron sus vidas, han dado sus vidas por este país, por la libertad de nuestro país, de este país. Te damos gracias, pedimos por las familias que han perdido un ser querido, Señor, en batalla. Que tú consueles, que tú traigas paz, que tú traigas tranquilidad en estos días. Que recordamos a aquellos soldados en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Yo le voy a invitar a que le demos un fuerte aplauso en honra a todos aquellos soldados que dieron su vida. Déselo fuerte a ellos. Amén y Amén. Sí, Señor. Vamos a cantar así. Con todo el corazón queremos ver tu gloria aquí, Señor, inunda nuestro ser, queremos ver tu reino y aquí, ven, muévete. Rey de majestad, haz tu voluntad, manda el fuego hoy, manda el fuego hoy. Abre los cielos, tu espíritu me da amor, ven con tu fuego, aviva nuestro corazón. Abre los cielos, cantemos así. Aquí, ahora es el tiempo para hoy, ver tu poder, rey de majestad, haz tu voluntad, manda el fuego, oh Señor, de tu presencia. Abre los cielos, tu espíritu me da amor, ven con tu fuego, aviva nuestro corazón. Abre los cielos, todos juntos cantando. Las montañas temblarán y lo muerto vivirá. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí ¡Aviva nuestro corazón, abriéndose a Dios! 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 ¡Mi Dios es grande! ¡Aviva nuestro corazón, abriéndose a Dios! ¡Aviva nuestro corazón, abriéndose a Dios! ¡Mi Dios es grande! ¡Él es digno de honor! ¡Mi Dios es grande! ¡Digno de adoración! ¡Mi Dios es grande! ¡Él es digno del honor! ¡Mi Dios es grande! ¡Digno de adoración! ¡Aviva nuestro corazón, abriéndose a Dios! 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 No temeré, yo confiaré en tu poder Suelto de dos, en ti está mi salvación Nada me faltará, nada me faltará Buen pastor, en ti está mi provisión Nada me faltará, nada me faltará Provedor Yo te adoraré, te exaltaré En el desierto yo confiaré en ti Señor Te adoraré, me rendiré En la tormenta confiaré Te adoraré, te exaltaré En el desierto yo celebraré Me entregaré, me rendiré En la tormenta confiaré En el desierto yo celebraré Provedor 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 Dígaselo En ti está mi salvación Sobre ti está mi salvación Nada me faltará Nada me faltará Tú eres buen pastor En ti está mi provisión Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Provedor Tú eres el proveedor Señor Provedor El Dios que abre las puertas El Dios que mueve montañas Él está a tu lado Señor porque Él y su misericordia Se ha mostrado todos los días De nuestra vida Quien puede y es testigo De esta realidad Levánteme su mano Gloria a Dios Pero denle un aplauso más fuerte A su Señor Amén Amén Y amén Grato y refrescante Es estar en la presencia De Dios No nada más para adorarlo Sino también Para llegar y poder depositar Nuestras peticiones Depositar Lo que nos puede venir cargando Dejarlo a sus pies Confiado en que Él hará Dios Dios Escucha la petición De sus hijos Y hoy quiero Que dirijamos nuestra oración En esta línea De pensamiento Miren lo que dice Proverbios 3 Versículos 5 y 6 Dice Confía en el Señor Con todo tu corazón No dependas De tu propio entendimiento Busca su voluntad Busca su voluntad En todo lo que hagas Y Él Te mostrará Cual camino tomar ¿Qué te parece si hoy En este arranque De semana Buscamos a Dios Pidiendo su voluntad Para nosotros Que nos diga Qué decisiones tomar Tal vez durante estos días Tienes una entrevista De trabajo Tal vez durante estos días Tienes que tomar Una decisión importante De familia O una decisión importante Laboralmente hablando ¿Por qué no tomar Este tiempo Y decir Señor Muéstranos tu voluntad Queremos hacer Tu voluntad Y yo te quiero invitar A que en este tiempo No nada más Oremos por la voluntad De Dios Sino que Confiemos En lo que Él nos va a responder Porque como dice Este versículo Que acabamos de leer Él te mostrará Cual camino tomar Pero lo primero Que nos dijo Fue confía En el Señor Con todo tu corazón Hoy podemos Si bien buscar Su voluntad Pero también confiar En que el camino Que Él abrirá Será el mejor Para ti Y para mí ¿Te parece si oramos? Y te quiero invitar A que si estás Con un familiar Cercano Se junten Se tomen De la mano Y tal vez Oren en familia Oren en conjunto Diciendo Señor Revelanos tu voluntad Durante esta semana Porque queremos Porque queremos confiar En tu dirección Si viniste solo No importa Ahí en tu lugar En tu corazón Ora también Pidiéndole Padre Santo Nos presentamos Delante de ti En esta mañana En esta tarde Señor Con un anhelo fuerte Y grande En nuestro corazón Un deseo Señor Muy especial Y particular Y recibe esta petición Desde lo más profundo De nuestro corazón Señor Donde te pedimos Revelanos tu voluntad Tenemos decisiones Tenemos decisiones Que tomar En esta semana Tenemos caminos Por los cuales Andar Pero Padre Queremos Simple y sencillamente Obedecer tu voluntad Y confiar En que las puertas Que tú abras Y las puertas Que tú cierres Van a ser Las mejores Para mí Y para mi familia Anhelamos Buscar tu voluntad Señor En todo Lo que vayamos A emprender En estos días Por venir Pero también Enséñanos A confiar Y a depender En tus designios Enséñanos A confiar Y a depender En tu palabra Enséñanos A confiar Y a depender En que El camino Que tú abras Es un camino De amor Es un camino Que nos revelará Lo bueno Lo agradable Y lo perfecto Que es tu voluntad Para nosotros Y por eso Señor Confiamos Que aunque Que no veamos Una puerta Abierta En este momento Que aunque No vemos Camino Por el cual Andar Hemos creído En un Dios De milagros Hemos creído En un Dios Que va a abrir Puertas Que va a abrir Caminos Donde no lo hay Que aunque No sentimos Que estés Trabajando En nuestro corazón Tú no Permaneces Estático Estás Constantemente Obrando En nuestro corazón En nuestro corazón Y en esto Señor Confiamos En que tú Eres bueno En que tú Eres milagroso En que tú Abrirás Puertas Y todo esto Lo oramos En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y Amén Música Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, mirando en mí, te adoraré, te adoraré Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú, te llamamos Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré Milagros, milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagros, milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aunque no te pueda ver, estás sobrando Aunque no te pueda ver, estás sobrando Aunque no te pueda ver, estás sobrando Siempre estás, 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 aunque no te pueda ver, estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, aunque no te pueda ver, estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, aunque no te pueda ver, estás, siempre 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 estás, aunque no te pueda ver, estás, siempre 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 estás Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en ti viena Y Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en ti viena Y Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Declara mi gracia Así eres tú 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 Así es Dios Y la Biblia está llena, llena De comprobación de que Dios es bueno Y todas esas verdades que acabamos de cantar Están en la palabra del Señor Están en la palabra del Señor Por eso es tan bueno estudiar la Biblia Por eso es tan bueno buscar a Dios Estudiándola, leyéndola Tome asiento Justo hoy, antes de venir aquí al servicio Estaba visitando a las 11 de la mañana los grupos de vida Los grupos pequeños donde nos encontramos a estudiar la Biblia Y a tener compañerismo Y a orar unos por otros Y apoyarnos unos a otros Y en uno de los grupos Justo entré y estaban diciendo Es que la Biblia es para disfrutarla En la Biblia uno recibe tanta bendición En la Biblia es Es algo que se disfruta Y me llamó mucho la atención Porque usaron ese verbo disfrutar Y eso me traslada ahora en el tiempo Donde venimos a traer nuestra adoración A través de las ofrendas En lo valioso que es el ministerio De nosotros, todos nosotros como iglesia Cuando llevamos a otros la palabra del Señor Que es la palabra viva Es trascendente, es importante Es, es, cambia la vida De aquel que la recibe Por eso felicitaciones iglesia Por su ministerio Felicitaciones Y de nuevo conectándolo con nuestras ofrendas Y nuestros diezmos ahora Es importante nuestra adoración al Señor Nuestra generosidad El ser parte del ministerio de mi iglesia Es trascendente Por eso sigamos adelante Siendo generosos a Dios con nuestras ofrendas Con nuestros diezmos Oremos juntos Démosle gracias a Dios Porque tenemos la oportunidad De ser parte de este esfuerzo Con nuestras ofrendas Señor, te glorificamos y te bendecimos Te adoramos Te honramos, Señor Señor, gracias Porque podemos ahora Traer nuestras ofrendas A tu altar, Señor Señor, venimos con generosidad Y con agradecimiento A honrar tu nombre, Señor A través de ellas Señor, ahora vamos a pasar Y vamos a traerlas a ti, Señor De nuevo que esto sea Una adoración a tu nombre Y queremos ser parte Del ministerio De nuestra iglesia De Champion Forest Baptist Church Te glorificamos Te bendecimos, Señor En el nombre de Jesús Amén, Señor Amén Amén Ahora tenemos la oportunidad De pasar Tenemos los buzones de generosidad Allí podemos traer nuestra ofrenda Al Señor Y con gratitud Adorarle de esta forma Mientras cantamos Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más Dependeré Solo en su nombre Confiaré Cuando no puedo ver su faz Sé que su gracia Es siempre igual A la tormenta Venceré Mi ancla firme está En Él Mi ancla firme está En Él En Jesús Muerte Sólo Él Sólo Él Mi roca es Mi roca es Sobre la tempestad Tempestad Elegeré Lo cantamos una vez más Levante su voz Con todo su corazón Con todo su corazón Cándale al Rey Díganlo En Jesús Fuerte Sólo Él Fuerte Sólo Él Sólo Él Mi roca es Sobre la tempestad 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 Da él el fuerte Aprazo a Él Tu eres Rey Señor Rey de todo Rey de nuestras vidas Nos anclamos en tus promesas Tú eres fiel Amén, amén y amén, amén Voltea a una persona y véale a los ojos Y denle una sonrisa y puede tomar su lugar Porque seguimos celebrando lo que el Señor Sigue haciendo aquí en Champion Forest ¿Alguien puede darle otro fuerte aplauso al Señor? Vamos a pasar estos bautismos en esta hora Buenos días Champion Forest Hoy tenemos a Eric Chávez y Eric El 7 de abril tú estabas aquí En el servicio de las 10.45 en la capilla Y oíste al pastor, nuestro pastor Ramón Compartir el evangelio Y porque el Espíritu movió en ti Respondiste así, por eso estás aquí el día de hoy Vamos a darle un aplauso al Señor Por como Él trabaja en las vidas De las personas aquí en Champion Forest Entonces tengo una pregunta muy importante para ti Eric ¿Crees que Jesús es tu único Señor y Salvador? Por cuanto has creído en el Señor Jesucristo Y lo has aceptado como tu único Señor y Salvador Y has hecho tu fe pública Es mi privilegio bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hola Champion Forest Gracias por acompañarnos ¿Sabías que cada domingo tenemos diferentes grupos de vida Y tú puedes hacer parte de uno de ellos? Los grupos de vida son exactamente eso Pequeños grupos donde juntos compartimos enseñanzas de la Palabra de Dios De una manera práctica para nuestra vida Además, en los grupos de vida haces nuevas amistades Y encuentras apoyo y compañía En donde literalmente la iglesia se hace pequeña Y durante la semana tenemos para ti diferentes grupos que se unen en casas Y a esos grupos les llamamos Champion en Casa Así disfrutarás de un tiempo corto de reflexión y descanso en la Palabra de Dios Y en un grupo dispuesto a caminar juntos en oración y amistad ¿Deseas más información acerca de los grupos de vida o Champion en Casa? Acércate a nuestro escritorio de información Ahora continuaremos con nuestro servicio Y nos vemos la próxima semana Gracias por estar con nosotros en Champion Forest Que privilegio cantar y adorar a nuestro Rey con todo nuestro corazón Y sabe que cuando hay corazones que adoran al Señor El Señor inclina su oído y se deleita en una adoración sana a Él Espero que usted ha tenido una adoración sana al Señor con todo su corazón el día de hoy Cada uno recibió el reporte de nuestro pastor principal Jarrett Stevens Lo tenemos completamente en español Es increíble como el Señor se sigue moviendo De manera muy especial en nuestra iglesia Tómelo, lea la carta que Él ha escrito allí Donde hace un resumen de estos primeros 100 días en Champion Forest El Señor nos ha permitido que muchas decisiones de fe Hayan pasado más de 225, 75 de niños, 150 en el día de Easter Tuvimos casi 9 mil personas en todos nuestros servicios De domingo de resurrección en Champion Forest 150 personas recibieron a Cristo como su único y personal Salvador Nos seguimos moviendo como iglesia a pesar de estos momentos tan complicados que hemos tenido Este año en estos primeros 100 días hemos entregado 4 mil 300 bolsas de alimento Que han sido distribuidas que equivalen a 85 mil libras de comida para familias Que han tenido momentos difíciles en esta pandemia Nuestro centro comunitario ha estado abierto para dar ese alimento Por eso le invito que si usted sabe de alguien que está en esa situación complicada Y no tiene alimento en su casa Solamente entre a la página Champion Forest.org Deje y pase por nuestro centro comunitario porque vamos a tener algo para que esa familia tenga en su casa Cientos, casi 200 bautismos ya en estos primeros 100 días El Señor se sigue moviendo en su iglesia y usted está siendo parte de esto Y gracias por participar y apoyar Si usted mira un poquito la parte de donaciones se da cuenta que hemos estado un poquito bajo del presupuesto Han habido varias familias en difícil situación económica Pero gracias a Dios el Señor ha multiplicado para poder cumplir con cada uno de los compromisos Que tenemos en nuestros ministerios a través del mundo El Señor ha sido muy bueno y le queremos invitar a que este sea un buen lugar para que usted pueda dar De lo que el Señor le ha provisto Estamos abajo del presupuesto El Señor ha sido bueno en multiplicar ese dinero Pero queremos seguir llevando este ministerio a otro nivel Alcanzar esta ciudad para Cristo Y este es un buen lugar para dar Le voy a decir por qué Número uno porque aquí los pastores no manejamos el dinero Y eso ya es una ventaja gigante Aquí nos dan la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación Y hay un grupo de miembros de ustedes que rota en un comité por cada tres años Que hacen parte del comité de finanzas y asignan continuamente los presupuestos Para poder trabajar y llevar el mensaje de salvación Y número dos es porque tenemos un compromiso Ese sería el número uno gigante De hacer todo lo que sea posible por ganar una persona para Cristo más O sea que siempre estamos pensando En que alguien más pueda tener una eternidad con Cristo Ahora la última parte que no le he comentado Es que alrededor de dos mil personas Se han conectado con nosotros en estos primeros cien días Que no se habían conectado con Champion Forest Amarilis está aquí conmigo Yo le voy a invitar a Amarilis que venga para acá Porque dos mil personas se han conectado con nosotros Nos han preguntado dónde se pueden reunir Y Amarilis está con nosotros Porque Amarilis está representando en este momento Ese equipo de conexión Y más que de conexión De primeras impresiones de Champion Forest Déjeme decirle Tenemos un equipo de primeras impresiones precioso Que llega antes de que usted llega Que nos recibe en las puertas Que si alguien está perdido Lo lleva a los diferentes lugares Que tienen información valiosa Que nos cuidan Tienen diferentes áreas De tal manera que nosotros Podemos tener una buena experiencia En nuestro campus de Champions Y Amarilis está aquí Amarilis que vienen estos tres domingos de junio Muy bien pues tenemos la orientación Que ofrece el grupo de conexión A personas que son visitantes Personas que llevan tiempito con nosotros En la iglesia O aún a miembros Que no están tan integrados activamente Que quieren conocer un poco más Acerca de lo que la iglesia ofrece Y de cómo hacerse parte De todo lo que está pasando en Champion Forest Quiere decir Si usted llegó ¿Para quién son esos? Visitas Miembros regulares O personas que llevan algunos meses con nosotros Quieres conocer más de Champion Forest No importa cuánto tiempo llegues Tenemos un tiempo especial Solamente para ellos A partir del próximo domingo Por tres domingos El primero y segundo domingo Hacen eso Los primeros tres domingos De eso se trata El primer domingo Les vamos a dar información Acerca de todo el programa Que ofrece Champion Forest Niños, jóvenes, adultos Cuidado pastoral Las actividades Los programas Los grupos de vida Los estudios bíblicos Todo lo que la iglesia ofrece El segundo domingo Damos información De cómo puedes ser parte De algún equipo Y servir en ministerios Y muchas veces pensamos Que solo podemos servir Dando clases O tal vez en el grupo de adoración En el coro Que es también parte del servicio Pero por ejemplo Si sabes coser Si te gusta envolver cajas Con papel de regalo Si sabes cambiar Los líquidos básicos de un auto Esas son maneras En las que puedes servir Aquí en esta iglesia Y esos detalles Son los que te vamos a dar En ese segundo domingo El tercer domingo El tercer domingo Es la parte más divertida Porque hacemos un tour Un recorrido Por todos los edificios De la iglesia Vamos al edificio Vamos al edificio de jóvenes Al edificio de niños Vamos a las oficinas Y por ahí En medio del recorrido Les damos una merienda También Y no Es muy elegante Le paran Le tienen su cafecito Y todo Para que usted Siga su tour Por el campus De Champion Forest Aquí en la sede De Champion Qué bendición Poder esto Gracias a Marilis Dile a todo este equipo Y todo este equipo De primeras impresiones Gracias por lo que hacen Próximo domingo A las 10 y 45 El salón Está en el primer piso Cerquita de la cafetería Por ahí Frente a la biblioteca A las 10 y 45 Vénganse Y donde vean Alguna persona Con chaleco amarillo Le pueden preguntar De la actividad Y de cualquier otra cosa En la que les podamos servir Qué lindo Gracias Qué bueno Bueno a mí no me tocó eso Cuando yo llegué aquí La primera vez que vine Me invitaron A predicar Me pegué una perdida Mis hermanos Y la segunda Entré por la puerta Diferente Y me pasó lo mismo Pero ahora Gracias a Dios Tenemos cada uno De estos equipos Para tener cuidado De usted Seguimos creciendo Usted es importante Para Champion Forest Y qué bendición Tenerles Con nosotros Hoy Próximo Domingo Vamos a tener Algo que llamamos Bautismos Esporádicos Espontáneos Es la palabra Espontáneos Bautismos Espontáneos Si usted siente En su corazón Que usted ya recibió A Jesús El siguiente paso Es obedecerle En el bautismo Déjenme aclararle Algo El Señor Nos dejó Dos mandatos La cena Del Señor Y el bautismo Y Él los dejó No como opción Él lo dejó Como mandato Diga conmigo La palabra Mandato Eso significa Un mandamiento Es algo Que yo Tengo Que hacer Ahora Si yo recibía A Jesús Como mi Salvador Y mi Señor Él ahora Es el Rey De mi vida ¿Alguien dice Amén a eso? Y si Él es el Rey De mi vida Entonces yo obedezco Lo que Él Dice Porque al Rey Le gusta mandar Y el Señor Manda Y el Señor Dice Vayan Y hagan Discípulos Bautizándolos No dice Si quiere Bautícelo No Bautizándolo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Después dice Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y después dice Esto para usted Y yo estaré Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Esa Palabra Del Señor Jesús Entonces ¿Cuál es mi reflexión En este momento Para usted? Si usted ha recibido A Jesús No se quede Sin obedecerle Porque empieza A ver Una diferencia Entre lo que usted Está diciendo Que es su Rey Y lo que está viviendo Ahora Es precioso El bautismo Le voy a decir ¿Por qué? Porque cuando Bajo a las aguas Bautismales Significa No quiere Significa Simbólicamente Que mi vida Antigua Quedó Atrás Y cuando Salgo De las aguas Bautismales Significa Estoy diciéndole A todo el mundo Estoy dejando Un momento Histórico En mi vida Donde yo Camino solamente Para Jesús ¿Qué quiere decir Esto? Cuando el enemigo Venga y le toque Por el hombro Y le diga Vamos a recordar Esos viejos Tiempos Usted que le va a decir Lo siento Yo a ese viejo Hombre O a esa vieja Mujer La sepulté En el bautisterio De Champion Forest Y hoy vivo Para Cristo Jesús ¿Lo comprende? Entonces Si yo tengo Claridad De eso Para mí El bautismo No es una Opción Es un mandato Claro Dejado Por el mismo Jesús Su Salvador Y su Señor Por eso Voy a tener El privilegio De bautizar Siempre estoy aquí Para predicar Ese día Voy a tener El privilegio De bautizar Y sería para mí Y otras personas Del grupo Pastoral Un privilegio Que si usted No ha hecho Esa decisión Cuando terminemos La reunión Vente para acá Adelante Danos solamente Un número De teléfono Para decir ¿Qué hay que hacer? Y tendremos Un tiempo Especial Contigo Amén ¿Quién está listo Para estudiar La palabra hoy? Cierra tus ojitos Pon tu mano En tu corazón Y di esto conmigo Señor Jesús Abro mi corazón A ti Porque quiero Escuchar la palabra Que tienes Para mi vida Gracias por ser Mi Dios En Cristo Jesús Amén Y amén Estamos terminando Una serie hoy Titulada Determinados Día conmigo Determinados Volviendo Volviendo Más fuerte Que nunca Regresando Más fuerte Que nunca Ahora Déjenme Preguntar Hay personas Determinadas En este lugar Y de pronto Algunos dicen Será que yo soy Determinado Otro dijo Amén Pero digo Vamos a mirar Déjenme decirle Que es una persona Determinada Una persona Determinada Es una persona Que toma Una decisión De saber Para dónde va Identifica Un camino A dónde llegar Identifica Una meta Clara A dónde Parar Y no descansa Hasta alcanzar Esa meta Una persona Determinada Es una persona Que hace Decisiones Sabe Para dónde Va Tiene una meta Clara En su vida Descubre Ese camino Y no descansa Hasta que llega A esa meta Hay determinados En este lugar Sabe que Es muy fácil Uno quedarse A la mitad Del camino Es muy fácil Por las diferentes Circunstancias Que nosotros En la vida Tenemos Pegarnos En un momento De la vida Para algunos Son días Para algunos Son meses Para algunos Son años Y para otros Son décadas Que se quedan Exactamente En el mismo lugar Les tengo Una mala noticia El enemigo No quiere Que hayan Determinados El enemigo Quiere que usted Y yo Nos peguemos En un lugar Específico De tal manera Que nosotros No podamos ver Encontrar Y descubrir Lo que Dios Tiene Para cada Uno De nosotros Por eso El día de hoy Vamos a terminar La serie De determinados Que es una serie Que salió En nuestro corazón Con un propósito Después de una etapa Tan difícil Después de una pandemia Tan larga Que todavía No ha terminado Pero que ha tenido Tantos cambios Diferentes En nuestra vida Como nosotros Como hijos Del Señor No quedarnos Atrás No quedarnos Estancados No quedarnos Pegados Sino seguir Descubriendo Lo que Dios Tiene Para cada Uno De nosotros Porque el Señor No ha terminado Conmigo Ni contigo Si tú Estás En este lugar El día De hoy Es porque el Señor No ha terminado Contigo Si te levantaste Esta mañana Es porque el Señor Decidió Consignar En tu cuenta Segundos Minutos Y horas Y por eso Nosotros estamos En este lugar Él lo decidió Nosotros Los tenemos Que vivir Como estamos Viviendo Esos momentos En los diferentes Mensajes Hablamos acerca Del temor Del pánico De cosas Que no nos Permiten A nosotros Seguir Y descubrir Lo que Dios Tiene para nosotros Hablamos acerca De la ansiedad Y ese miedo Hacia el futuro Estuvo con nosotros Daniel Calvetti Y estuvo hablando Acerca de esas promesas Que están Ancladas Para cada Uno de nosotros De nosotros Nos podemos Anclar Y descansar En esas promesas Del Señor En estos tiempos Tan complicados Hemos estado Hablando sobre Diferentes Temas Los cuales No nos Permiten A nosotros Seguir adelante Y el propósito De la serie Es como Salir Y manejar Estas diferentes Situaciones Que nos Visitan En nuestra Vida El día De hoy El mensaje Titula Solamente Determinados Volviendo Más fuerte Que nunca Y te Quiero Invitar Abrir Tu Biblia En Isaías 43 Porque el Pueblo De Israel Estaba En cautiverio Y estaba En cautiverio Por sus Consecuencias Estaba En cautiverio Por momentos Difíciles Y el Señor Empieza A hablarle De una Manera Increíble A través Del profeta Pero es Interesante Que el libro De Isaías Pareciera Que cuando Tú lo Lees Se dividiera En dos Volúmenes Isaías Uno Isaías Dos Aunque No está Así Pareciera Cuando tú Te vas Dando Cuenta De cómo Se escribe El libro De Isaías Te vas A dar Cuenta Que entre El capítulo Uno Y treinta Y nueve Hay un Lenguaje Completamente Diferente Al capítulo Cuarenta Al cincuenta Y cinco Y te vas A dar Cuenta De que Pareciera Que fuera El tomo Uno Y el Tomo Dos Pero en Esta segunda Parte Del libro De Isaías El Señor Quiere Hablarle Al pueblo De Jerusalén El pueblo De Jerusalén Está Parado Está Estancado El pueblo De Israel Está Parado Está Estancado Está Luchando Con su Fe Está En el Exilio No Está En su Lugar Están Empezando A dudar Y a tener Preguntas En su Mente Será Que Dios Existe Son Esas Mismas Preguntas Que nosotros Nos hacemos Cuando tantas Cosas Llegan A nuestro Alrededor Y nosotros Decimos Pero yo He sido Bueno Pero yo He hecho Esto Pero yo He hecho Lo Será que Dios Si se Acuerda De Mí Será Que el Dios Si es Tan Poderoso Como yo Creí Que era Entonces Empezamos A vivir Con diferentes Situaciones De Ansiedad En nuestra Vida De Miedo En nuestra Vida De Inseguridad Y empezamos A desconfiar De nuestro Dios Alguien Se ha Sentido Así En un Momento Determinado De su Vida Es Esos Momentos Donde Tú Sientes Que Estás Solo Estás Sola Como Que Todo El Pueblo De Israel En ese Momento Pero Vamos A caminar Y vamos A descubrir Cómo El Señor Le habla A un Pueblo En el Exilio Estaban Ni más Ni menos Que Controlados Por el Pueblo De Babilonia Era Una Potencia Gigante Era Un Un País Que Crecía O Un Poder Que Crecía De Una Manera Impresionante Era Un Reino Que Se Extendía De Una Manera Maravillosa Israel Era Casi Nada Alrededor De Ellos Entonces En su Angustia Ellos Empezaron Solamente A recordar Y hablar El pasado Y a no Vivir El presente Y aquí Está el primer Elemento Que te quiero Compartir El día De hoy Abre Isaías Capítulo 43 Versículo 18 Pero hay un Primer Elemento Que te quiero Dejar Y es Que no Dejes Que Tus Recuerdos Sean Más Grandes Que El Propósito De Dios Para Tu Vida No Dejes Que Recuerdos Sean Más Grandes Que Los Propósitos De Dios Para Tu Vida Dice El Versículo 18 Lo Siguiente Olviden Las Cosas De Antaño Y Ya No Vivan En El Pasado Está Diciendo Olviden Las Cosas De Antaño Y Ya No Viven En El Pasado La Reina Valera La Versión Otra Versión De La Escritura Dice No Os Acordéis De Las Cosas Pasadas Ni Traigas A Memoria Las Cosas Antiguas Lo Que Está Diciendo Aquí Es Cuando Sacas Ese Versículo Completamente Del Contexto Te Está Diciendo Olvida Tu Pasado Y Todo Lo Demás Y Yo Pensaba En Eso En Este Momento Que Nosotros Estamos Caminando Como Familia Por La Despedida De Nuestro Padre Que Era Tan Tan Centro De Nuestra Vida Digo Yo No Olvida Las Cosas Pasadas Digo Eso No Me Va A Ayudar En Mi Momento Que Estoy Viviendo Y Sabe Que Está Pasando Que Cuando Y Lo He Visto Enseñarlo De Esa Manera Muchas Veces Que Solamente Se Toma El Testo Y Dice Olvida Las Cosas Pasadas Que Eso Ya No Importa Vive Lo Que Tienes Y Tírate Para Adelante Y Acá Lo Dice El Que Abrió Un Camino En El Mar Una Senda A Través De Las Aguas Impetuosas El Que Hizo Salir Carros De Combate Y Caballos Ejército Y Guerreros Al Mismo Tiempo Los Cuales Quedaron Tendidos Para Nunca Más Levantarse Extinguidos Como Mecha Que Se Apaga De Que Está Hablando Aquí Está Recordando Mira Que El Versículo 16 Y 17 Está Recordando Pueblo De Egipto Y Había Abierto Completamente El Mar Rojo Aquí Está Diciendo Eso Y Después En El Versículo 18 Le Está Diciendo Pero No Se Acuerden De Las Cosas Entonces Uno Dice Será Que Hay Inconsistencia En La Escritura No Hay Inconsistencia Lo Que Te Está Diciendo Aquí Y Lo Que Nos Está Diciendo A Nosotros Es No Pongas Las Cosas Del Ya Pasó Pero Cuando Él Menciona El 16 Y El 17 Está Diciendo Anda Y Visita El Pasado Para Que Para Que Te Des Cuenta Quien Es Tu Dios Para Que Te De Cuenta Lo Que Pasó Y Hasta Donde Te Llevo El Señor Y Ahora Te Dice No Lo Pongas Eso Como Tu Base Suéltalo A Un Lado Para Que Quede Disposición En Ti De Preguntó Pastor Donde Dicen La Escritura Que Todo Tiempo Pasado Fue Mejor Entonces Yo Me quedé Así Pensando Y Me Estaba Como Confundiendo En La Escritura Todo Tiempo Pasado Fue Mejor Lo Que Dice Es Nunca Digas Todo Tiempo Pasado Fue Mejor Salomón En Eclesiastes Decía Nunca Digas Todo Tiempo Pasado Fue Mejor Increíble La Sabiduría De Salomón Búsquelo Ahí Después Pero Después Ya Va Estar Todo Mundo Google Fue Mejor Eso Es Lo Que Está Diciendo Salomón Ahora El Dicho Que Nosotros Le Quitamos De Esa Parte Todo Tiempo Pasado Fue Mejor Alguien Se Me Acercó Una Vez Y Me Decía Ay Pastor Nosotros Nos Ponemos A Ver Los Tiempos Pasados Y Hablar Ay Nos Da Una Lloradera Y Es Que Todo Tiempo Pasado Fue Mejor Y Entonces Yo Me Quedé Pensando Y Después Le Pregunto Y Le Hago La Siguiente Pregunta Y Le Digo Cuéntame Que No Es Que Eran Tiempos Tan Preciosos Tiempo Tan Especiales Y Después Le Pregunto Y Cómo Está Tu Vida Ahora Ay Pastor Es Un Infierno Cómo Está Tu Relación De Pareja Ay Estoy Que La Mato Pastor Entonces Inmediatamente Me di Cuenta Porque Los Tiempos Pasados Fueron Mejores No Era Porque No Pueden Ser Mejores Era Porque Yo Estaba Permitiendo Que El Enemigo Los Hiciera Peores Lo Interesante De La Vida Humana Cuando Tenemos Un Es Que Él Nos Da Regocijo Y Gozo Y Realización En Cada Etapa De Nuestra Vida De Nuestra Vida Y Nosotros Podemos Seguir Encontrando Y Descubriendo Cosas Extraordinarias Que Dios Tiene Para Mi Vida Entonces Dice Olvida Las Cosas Del Antaño Y Ya No Vivas En El Pasado Te Está Diciendo No Lo Pongas Como Lo Principal En Ti Cuando Yo Llegué Acá Veníamos Con Mi Esposa Nos Había Ido Muy Bien En Muchas Cosas Profesionales Estábamos Muy Bien Y Yo No Hacía Sino Hablar De Lo Que Había Pasado Conmigo Con Nosotros Como Familia Como El Señor Nos Había Bendecido Hoy Como Habíamos Podido Hacer Esto Y Esto Y Esto Y Esto Y Lo Habíamos Dejado Atrás Y Les Digo Algo Nunca Pude Encontrar Espacio Para Soñar Con Lo Que Dios Iba A Hacer Conmigo Aquí Porque Estaba Todo El Tiempo Hablando De Lo Que Dios Había Hecho Atrás Será Eso Lo Que Está Pasando Con Algunos En Este Lugar Mis Queridos Hermanos Tu Dios Está Presente Hoy Y Él Se Quiere Mover Hoy En Ti Y Él Quiere Recordarte Que Hubo Tiempos Pasados Increíbles Pero Que Dios No Ha Terminado Contigo Que Él Renueva Su Misericordia Cada Mañana Y Como Dice El Salmo 23 Nos Persigue Con Una Misericordia Extraordinaria A Los Que Somos Los Hijos De Él Y Cuando Yo Entiendo Eso Entonces Tengo Que Disponer Mi Corazón Para Empezar A Estar Listo Para Lo Que Dios Tiene Para Cada Uno De Nosotros Es Como Cuando Vas En Tu Carro Que Es Más Grande Tu Parabrisas O Tu Retrovisor El Retrovisor Es Pequeño Tu Parabrisas Es Gigante Para Que Puedas Mirar Hacia Donde Tienen Que Estar Tus Ojos Mis Ojos Visitan El Retrovisor Pero Yo Estoy Seguro Que Algunos De Aquí Hemos Visitado El Retrovisor Y El De Adelante Frenó Y Le Ha Pasado Y ¿Por qué? Dejé Mucho Tiempo Mis Ojos En El Retrovisor Y No Puse Mis Ojos En Lo Que Está Por Delante ¿Cómo Vamos A Poder Seguir Adelante Si Mis Recuerdos Son Más Grandes Que Lo Que Dios Puede Hacer Ahora En Mí Es Solamente Algo Que Quedo Ahora ¿Por Que Me Pasa Eso Tenemos Que Ser Honestos ¿Por Qué? Porque Posible Tuviste Un Pasado Muy Bueno Fue Algo Extraordinario ¿Por Qué? Porque Posiblemente Tuviste Un Pasado Muy Malo Entonces Quedó Marcado En Tu Corazón Y Ese Pasado Tan Malo No Te Permite Vivir Algo Extraordinario ¿Por Qué? Porque Posiblemente Dices Es Que Ya No Tengo La Misma Fuerza Que Cuando Tenía 25 Algo Que Decía Mi Padre Voy a Hablar De Mi Padre En Los Próximos Mensajes Lo Siento Pero Eso Me Ayuda A Ir Pasando Este Momento Y A Los A Los 89 ¿Sabes Qué Decía A Los 89 Decía Ay Que Voy A Hacer Los Próximos Diez Años De Mi A Los 90 Y Yo Solte La Carcaja Y Dije Es Que Hasta Cuando Pensas Vivir Y Siempre Lo Molestaba Porque Él Estuvo Muy Delicado Su Corazón Funcionó Al 18% Tengo Todos Los Reportes Médicos Del Hospital Metodista Donde Dice Que su Corazón Funcionaba Al 18% Por 13 Años Siempre Que Llegábamos Al Cardiólogo La Primera Pregunta Que El Cardiólogo Hacía Cómo Está Su Respiración Y Él Decía Bien Él Tenía Que Haber Vivido Esos 13 Años Con Un Tanque De Oxígeno En Su Cuerpo Y A Los 90 Casi 89 Cumpliendo 90 Estaba Pensando Que Iba A Ser Los Próximos Diez Años Y Un Día Me Tocó Recordarle Viejo Cuando Estabas En La Clínica Te Voy A Contar Un Secreto Cuando Estabas En La Clínica Hace Unos Años Atrás 2007 Lloré Una Oración Que Le Escuché A Mi Mamá En Una En Enseñanza Una Vez Y Le Pedí Al Señor Que Te Extendiera Por 15 Años O O sea Que Ya No Te Quedas Diez Le Decía Por Molestar Y Nomás Se Reía Y Me Decía Eche Mijo Ah Yo No Sé Es Una Palabra Que Usan Allá En Su Pueblo Pero ¿Por qué Les Cuento Esto? Porque Tenía Un Deseo Gigante De Vivir Y Si Él Miraba A Su Pasado Era Extraordinario Mejor No Podía Ser A Donde Lo Había Llego Al Señor Pero Estaba Listo Con Un Deseo De Querer Vivir Un Día Más No Hay Muchos De Noventa En Este Lugar ¿Cómo Está Tu Pasión Por Un Día Más Posiblemente No Te Esta Tarde Tarde Siendo La 1 Y 20 De La Tarde Que El Señor Está Listo Para Escribir Una Nueva Historia Para Ti Y Está Esperando Que Tú Estés Listo Para Que Tu Pasado No Sea Más Grande Que Tu Presente Y Tu Futuro Estás Listo Visito Mi Pasado Para Recordar La Grandeza De Mi Dios ¿Quién No Llegó A Este País Y No Fue A Rentar Un Apartamento Y Le Dijeron ¿Usted Quién Es Para Yo Rentarle Un Apartamento Dígame Que Le Pasó Eso A Alguno De Los Que Está Aquí Miren Que Fue De Pronto Mirar Algo Con Un Crédito Y Le Dijeron No El Señor Se Movió De Otra Manera Hizo Algo Ese Mismo Señor Que Hizo Algo Y Ha Hecho Grandes Cosas Quiere Seguir Haciendo Cosas Aún Mayores En Nosotros Pero Yo tengo Que reconocer Que mis Recuerdos Sean Que no Puedo Dejar Que mis Recuerdos Sean Más Grandes Que los Sueños Que el Señor Tiene O Puso En tu Corazón Ahora Dije la Palabra Sueños Y hay Que tener Cuidado Porque Muchas veces Decimos Ay tengo Tantos Sueños Que el Señor Va a Cumplir Y yo Está Maravilloso Pero tengo Que mirar Si esos Sueños Son Del Señor Realmente Esos Sueños Son Del Señor Porque Les Quiero Decir Que hay Sueños Que no Son Del Señor Como La Persona Que me Decía Ese Varón Que está Allá Pastor Le voy A Confesar El Señor Me Lo Dio Para Matrimonio Digo Cómo Se Lo Dio Si Está Casado Eso Va En Contra De La Escritura Quiere Decir Esa Palabra No Va Me Compre Entonces Que tengo Que hacer Para saber Si ese Sueño Viene Del Señor Número Uno Reconocer Que ese Sueño Agrada A Dios Número Dos Reconocer Que está Alineado A la Palabra De Dios Número Tres Reconocer Que Extiende El Reino De Dios Quiere Decir Extiende El Amor De Dios Reconocer Que en Cada Cosa Que hago A través De ese Sueño Le da La Gloria A Dios No La Gloria A mí Y esto No estoy Hablando De Una Iglesia Estoy Hablando De Una Persona Que Tenga Una Familia Una Vida Algo Que Tenga Un Sueño De Dios Entonces El Señor Estará Contigo Hay Una Hay Un Texto Allá En Primera De Juan Capítulo 4 Versículo Uno Que dice Queridos Hermanos No Crean A cualquiera Que Pretenda Estar Inspirado Por el Espíritu Si no Sométalo A prueba Para ver Si es De Dios ¿Sabe Que está Diciendo Ahí? Someta A prueba Lo Que está Escuchando Lo Que está Recibiendo A ver Si es De Dios Y si Ese Sueño Es De Dios Usted Va A tener Todo Lo Que El Señor Dice Que Usted Necesita Tener Hay Un Segundo Elemento Y es Abra Espacio En su Corazón Para la Visión De Dios En su Vida Abra Espacio En su Corazón ¿Qué Significa Eso? Lo Que Significa Es Si yo Tengo Mi Pasado Metido Allí En mi Corazón Si yo Tengo Mi Pasado Metido En mi Corazón ¿Qué Pasa? Si mi Pasado Está ahí Metido En mi Corazón Todo El Tiempo Está Ocupando Todos Mis Pensamientos Constantemente Estoy Yo piense Y solamente Eso No tengo Espacio Para lo Nuevo Que el Señor Va a Hacer Yo Tengo Que Remover Yo Tengo Que Sacar Yo Tengo Que Quitar Versículo 19 Ahí en Isaías 43 Dice Voy a Hacer Algo Nuevo Y Él Dice Ya Está Sucediendo No Se Dan Cuenta Muchas Peces El Señor Ha Empezado A Hacer Algo Nuevo En Nosotros Ya Está Pasando Pero Mi Mente Está En Las Cosas Pasadas Entonces No Puedo Ver Me Quedo Pegado No Puedo Ver Y El Señor Dice Voy A Hacer Algo Nuevo Y Tú Dices Pero No Lo Veo ¿Por Qué? Porque Estoy Completamente Enfocado En Lo Pasado Mi Mente Está En Otra Cosa Se Me Olvidó Que Tengo Un Dios Poderoso Entonces No Estoy Viendo Con Los Ojos De Dios No Estoy Escuchando Con Un Oído Que Se Sintoniza A La Voz De Dios Entonces Está Pasando Cosas Y Estoy Perdiendo Lo Que Está Pasando Pero El Señor Te Dice Hoy Voy A Hacer Algo Nuevo Ya Está Sucediendo Hay Cosas Que Están Pasando Y No Te Has Dado Cuenta Pero Ya El Señor Está Preparando Abre El Espacio En Tu Corazón De Tal Manera Que Podamos Caminar Hacia Lo Que Dios Tiene Para Nosotros Filipenses El Apóstol Pablo Capítulo 3 No Decía Exactamente Lo Dice Hermanos No Pienso Que Yo Ya Más Bien Una Cosa Hago Olvidando Lo Que Queda Atrás Y Esforzándome Para Alcanzar Lo Que Está Adelante Sigo Avanzando Hacia La Meta Para Ganar El Premio Que Dios Ofrece Mediante El Llamamiento Celestial En Cristo Jesús Les Quiero Recordar Hoy Hay Una Meta Donde Llegar Y El Señor No Quiere Que Llegues Acabado Quiere Que Llegues Gozoso Pasar Ese Desierto Nuestro Punto Es Caminar En La Dirección Que Dios Tiene Para Cara Uno De Nosotros No Dejes Que Tus Recuerdos Sean Más Grandes Que Los Sueños Que El Señor Puso En Ti Abre Espacio En Tu Corazón Para La Visión De Dios En Su Vida Remueve Quita Nos Fascina Guardar Cosas Siempre En La Casa Tenemos Alguien Que Guarda Cosas Si Yo Amo A Mi Suegra Siempre Le Digo Usted La Suegra Que Más Amo Usted Mi Suegra Preferida No Tengo Sino Una No La Única Y Le Digo Wow Pero Le Fascina Guardar Cositas Y Guarda Y Guarda Y Guarda Esto Lo Puedo Usar En Esto Lo Puedo Usar Y De Verdad Usted Va Con Ella Siempre Tiene Su Cartera Y Si Necesita Un Cortado Necesito Cortarme Aquí Aquí Saca De La Cartera Ahí Se Fue La Luz Saca La Linterna Tiene De Todo Es Impresionante Pero Guarda Mucho Entonces A veces Cuando Se Va Nosotros Le Aplicamos La Desaparición De Las Cosas No Van A Contar El Método De La Desaparición Se Desapareció Desaparezcamos De Nuestro Corazón Cosas Que No Tienen Que Estar Ahí Porque Hay Un Sueño Fresco Y Una Visión Fresca Que Dios Tiene Para Ti En La Cual Él Te Va A Usar Para Su Gloria Para Alcanzar Cosas Poderosas Para El Señor Número Tres Nunca Olvide Que Dios Se Encargará De Todos Los Obstáculos Y Milagros Ahora Quiero Ir Al Versículo 19 Y Quiero Que Lea Conmigo Usted La Primera Fase Del Versículo 19 Póngame El Versículo 19 Ahí Voy A Hacer Algo Nuevo Ya Están Sucediendo No Se Dan Cuenta Estoy Abriendo Un Camino En El Desierto Y Ríos En Lugares Desolados Poderoso Lo que está Diciendo Ahora Si usted Mira Y usted Está en su Desierto Usted Está Viendo Arena Por aquí Arena Por acá Arena Por acá Es muy Difícil Abrir Un Camino En el Desierto Pero al Señor No le Queda Ningún Desierto Grande Que tal Si tú El Día De Hoy Te Decides Creer Que Vas A Poder Caminar Por el Desierto Que Estás Viviendo Porque El Señor Es El Guía Que Te Lleva Por Ese Desierto Ahora No Solamente Eso Él No Dice Te Voy A Llevar Por el Desierto Con sed Él Dice Voy A Poner Ríos De Agua Corriendo Por Ese Desierto Algunos Vamos a Caminar Por Desiertos Más Largos Que Otros Pero Los Que Confiemos En El Señor A Todos Nos Sostendrá El Rey Entonces Tendremos La Mano Del Señor En Nosotros No Olvides Que Él Se Encargará De Los Obstáculos Y Él Se Encargará De Los Detalles Y En Esa Situación Que Estás Viviendo De Pronto Estás En Un Desierto Hoy De Pronto Estás Pasando Por Un Desierto Espiritual Y Ese Desierto Espiritual Te Está Llevando A Un Lugar De Soledad De Desorientación O De Confusión Y Te Quiero Decir Esta Tarde Tu Rey Está Aquí Porque No Te Quiere Dejar Ahí Él Te Quiere Sacar De Ahí Pero Tengo Que Confiar En Él Él Ya Está Haciendo Algo Para Ti Él Ya está Caminando Contigo Quieres Ponerte En pie Ahí Donde Estás Los Desiertos Espirituales Están Llenos Hoy De Personas Que Cargan Con El Equipaje De Su Pasado Y De Ambulan Sin Rumbo Fijo Por Las Arenas Calientes De La Desesperanza Y La Desesperación Y Posiblemente Estás En Tu Desierto Creyendo Que Estás Peleando Esta Batalla Solo Se Te Ha Olvidado Que En Esta Batalla Que Tú Estás Viviendo El Señor Te Va A Usar Y Necesitas Descansar En Él Y Si Descansas En Él Podrás Ver La Gloria De Dios Que Está En Tu Mente Cómo Hablas Qué Palabras Salen De Tu Boca En Tu Familia Qué Lito Sería Que A pesar De Lo Que Estés Viviendo Puedas Ver Que El Señor No Ha Terminado Contigo Y Que Esos Tiempos De Atrás Fueron Buenos O Fueron Malos Estuvo Bien Aprendí Lecciones O Bien El Poder De Dios Pero Que El Poder De Dios No Se Agotado Y Está Listo Para Que Lo Vuelvas A Ver Las Veces Que Sean Necesarias Porque La Fidelidad De Dios Es Constante Hay Algo Que Te Duele De Tu Pasado Que Te Molesta Que Te Estorba Qué Tal Si Lo Amarras Y Lo Sacas Qué Tal Si Lo Y No Le Das El Valor Qué Tal Si Dejas Que El Señor Sane Ese Pasado Para Que Lo Puedas Ver Pero No Doler Para Que Puedas Verlo Pero Que No Te Duela Y Así Poder Caminar Hacia Lo Que Dios Tiene Para Ti De Pronto Te Has Sentido Quebrantado Y En Soledad Señor Te Está Diciendo Ven Conmigo Hoy Quiero Estar Contigo Me Es Grita Una y otra Vez Me siento Olvidado Como Si No Me Vez Y Cuando Te Hablo Lo Único Que Puedo Hacer Es Esperar Me Ha Sostenido Una Y Otra Vez Creer Que Conmigo Sigue Siendo Fiel Es Por Tu Palabra Que No Me Rendiré Yo Confiaré Estar Contigo No Hay Otro Lugar Que Me Llene En La Tempestad Me Das Calma Y Nada Detendrá Tu Fidelidad Mi Alma Restabla Una Una Y Otra Vez Tu Amor Me Rodea Oh Siempre Tú Eres Fiel Y Cuando Te Hablo Escuchas Mi Amor Amor Ti Puedo Confiar Estar Contigo Contigo No hay Otro Lugar Que Que Llene En La Tempestad Me Das Calma Nada Tenga Tu Fidelidad Tu Fidelidad Amén Que Puedes Estar Con El Señor Me Llena Dile Señor Estás Aquí He Creído Que No Puedo Con Tantas Cosas He Cerrado Tantas Puertas Creyendo Que Soy Yo El Que Pelear Esos Caminos Estoy Limitando Lo Que Tú Puedes Hacer Conmigo Me Callado Tantas Vecen Me Escondido Tantas Vecen Porque Creo Que Esta Batalla Y Este Momento Lo Estoy Viviendo Yo Pero Hoy En Este Lugar Le Digo Al Mundo Que Lo Viviré Contigo Que Seré Instrumento Tuyo Que Viviré Para Tu Gloria Que Te Doy Gracias Por Mi Pasado Gracias Por Mi Presente Y Caminaré Hasta Donde Tú Me Quieras Llevar Llena Mi Presencia Lléname De Tu Presencia Gracias Gracias Porque Tú Has Sido Fiel Has Sido Tan Fiel Gracias Padre Porque No Has No Ha Hido Un Momento Que Tu Mirada No Este Tu Fidelidad Es Tan Grande Y Y Aquí En Este Lugar Nos Entregamos A Ti Porque Te Necesitamos Porque Eres Nuestro Rey Nuestro Señor En Cristo Jesús Amén Te Te Decimos Tu Fidelidad Es Grande Escuche Y cante Esto Con toda Su Confianza En El Señor Él No Te Fallará Y Tu Fidelidad Es Grande Tu Fidelidad Incomparable Decláralo Con Fe Salgo De Este Lugar Confiado Tu Fidelidad Decláralo Fuerte Estará Contigo En El Desierto Fidelidad Incomparable Habrá Aguas Y Ríos En El Desierto Bendito Ahora Decláralo Estar Contigo Es Lo Mejor No 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 Amén En La Tempestad Me Descapa Nada Detendrá Tu Fidelidad Tu Fidelidad Amén Amén Si hay Alguien En Este Lugar Que No Haya Detenido Su Vida Y No Le Haya Entregado Su Vida Jesús Un Día Detuve Mi Vida Y Le Dije Jesús Yo Quiero Que Tú Seas El Señor De Mi Vida Eso Significó Algo Mucho Más Grande Que Voy A Seguir La Religión De Mis Padres Eso Significó Que Iba A Seguir Al Dios Verdad Si tú Estás Aquí Y no Has Declarado Con tu Boca Que Jesús Es El Señor Y no Le Has Dicho Señor Yo Te Entrego Mi Vida Nunca Podrás Ver O Encontrar Los Caminos Que Dios Tiene Para Ti Porque Estarás Caminando En Dimensiones Diferentes Pero Si Declaras Con tu Boca Que Jesús Es El Señor Lo Recibes En Tu Corazón Entonces Tú Eres Salvo Para La Gloria De Dios Te Quiero Invitar En Este Momento A que Hagan La Oración Que Te Trae Salvación Y Compañía Eterna De Tu Señor Y Repite Conmigo Estas Palabras Señor Jesús Te Recibo Como Mi Salvador Como Mi Señor Me He Equivocado He Fallado Perdóname He Pecado Perdóname Creo Que Fuiste A La Cruz Moriste Por Mi Y Resucitaste Y Hoy Declaro Con Que Jesús Es Mi Señor Y Mi Rey Y No Doy Un Paso Adelante Sin Ti Te Recibo Como Mi Salvador Y Mi Señor En Cristo Jesús Amén Y Amén Si Alguien Hizo Esa Oración Hoy El Señor Está Entrando A Tu Vida Está Morando Contigo Me Encantaría Ver Tu Mano En Alto Si La Hiciste Por Primera Vez Porque Algo Especial Dios Te Bendiga Alguien Más Es Jesús Dios Te Bendiga Allá Atrás Es Jesús Tocando La Puerta De Tu Corazón Vamos A Terminar Este Momento Esas Personas Que Pusieron Su Mano En Alto Si Quieren Venir Al Frente Personas Que Quieren Conocer Acerca De Un Grupo De Vida O Quieren Un Momento De Oración Vamos A Terminar Les Invitamos A Que Salga De Su Lugar Y Venga Aquí Con Nosotros Esas Personas Que Pusieron Su Mano En Oración Padre Gracias Por Esta Familia Espiritual Dale Una Semana Extraordinaria Abrázalos Con Su Misericordia Cuídalos Úsalos Prové Les Sorpréndelos Esta Semana Que Tu Misericordia Este Con Ellos De Día Y De Noche Dale Salud Y Fortaleza A Sus Cuerpos Que La Bendición Del Padre Santo Este Siempre En Sus Vidas En Cristo Jesús Amén Y Amén Dios Le Guarde Gracias Por Estar Con Nosotros Los Padres Por Favor Vayan A Recoger A Sus Hijo Lo Más Pronto Posible Y Las Personas Que Quieren Bautizarse Vénganse Para Acá El Próximo Domingo Aunque No Pueda Ver Estás Sobrando Aunque No Pueda Ver Estás Sobrando Siempre Estás Siempre Estás Sobrando Aunque No Pueda Ver Estás Sobrando Aunque No Pueda Ver Estás Sobrando Siempre Estás Siempre Estás Sobrando Siempre Estás Siempre Estás Sobrando Milagoso Abres Camino Cumples Promesas Luz En Tiniebla Mi Dios Así Eres Tú Así Eres Tú Así Eres Tú Eres Tú Así Eres Tú Eres Tú Y Tak Eres 배 Tú ortion Así eres tú Y complicados Poder seguir Hacia adelante Más fuertes que nunca Y una de las cosas Que más Me llamó la atención Y tocó mi corazón En esta serie De Terminado Y sobre todo En el mensaje De la tarde de hoy Fue No dejes Que tus recuerdos Del pasado Sean más grandes Del propósito Que Dios tiene Para tu vida En este futuro Muchas veces Nos anclamos En ese pasado En lo que fuimos En esos recuerdos Bonitos Porque también Tenemos recuerdos Muy bonitos De éxitos De cosas tan grandes Que nos pasaron Por lo menos Los que venimos De otro país Todas esas cosas Y llegar aquí Empezar de cero Empezar de nuevo Pero vamos De la mano de Dios Y tenemos que ver Ese parabrisa Que tenemos Bastante grande De 180 grados Y no ver solamente Ese retrovisor chiquitico Totalmente A veces vivimos De nuestras glorias pasadas A veces tuvimos Mucho éxito en el pasado Y ahora no nos está yendo Tan bien como antes Y nos aferramos a eso Y queremos revivir O reexperimentar Aquellos momentos Y es tiempo De enfocarnos Hacia lo que está Adelante Lo que Dios Tiene para nosotros Más allá De lo que estamos Viendo Y si se nos hace Difícil ver Alguna puerta Está abierta Mi hermano Mi hermana Querida Pidale a Dios Que le abra El camino Por el cual Él lo va a llevar Y le aseguro Que será bueno Agradable Y perfecto Porque así es su voluntad Y como dice Isaías 43 19 Dios está haciendo Cosas nuevas Dios está abriendo Caminos Donde no lo hay Estás colocando ríos En el desierto Así que no te preocupes Ocupémonos Más bien De buscar más Del Señor De tener esa intimidad Con Dios De buscar cada día Más de Él Porque el Señor Está en control De nuestras vidas Amén Amén Bueno hombres Les quiero recordar Que arrancamos Con un mes Donde prácticamente Tenemos varias actividades Solo celebración Para ellos Yes Primero Este próximo viernes A las 7.30 De la tarde En el Salón FL 102 Tenemos Factor 1.7 Nuestra sesión de junio Donde estamos tratando El tema de la reconstrucción Vamos a hablar Específicamente De cuáles son Esos obstáculos Y esos desafíos Con los que nos enfrentamos Al momento De estar reconstruyendo Otra actividad Para hombres Es Es Punto de Encuentro El 18 de junio Cercano del Día del Padre Así que vaya preparando Los regalos Yo creo que ya Tienen tu regalo listo ¿No? Yo espero Tú esperas que ya tengan Tu regalo listo Pero ya saben Hombres Traigan a sus amigos A sus papás A todos sus familiares Vénganse ya A Punto de Encuentro Vayan buscando ya Las entradas Van a estar en línea A partir de mañana ¿No? Sí De esta semana Ya están disponibles Al igual que los boletos Aquí físicamente Si tienen la oportunidad De venir durante Alguno de los servicios Ya si el miércoles O el próximo domingo Ya se anima a estar Por acá con nosotros Van a estar en el Escritorio principal Ahí van a estar Ahí van a estar los boletos Ya disponibles Para Punto de Encuentro Así que no hay excusa Mujeres Ese es un buen regalo Para el Día del Padre Excelente Comprar el ticket Para Punto de Encuentro Porque van a tener Su carnita asada ¿No? Desde este viernes Cuatro Desde este viernes Ya va a haber comidita Así que ya empezamos Con la celebración Para los hombres Véngase Vamos a tener Alimento Tanto espiritual Como físico La vamos a pasar Súper Súper bien Y algo muy importante Armando Para los que están En casita Un anuncio muy importante Que dio nuestro pastor El día de hoy El próximo domingo Que tenemos Bautizos Tenemos bautizos Espontáneos Así los llaman Así les llaman Bautizos espontáneos Espontáneos Si ya decidiste Tomar este mandato Que dice la palabra De Dios De bautizarte De bajar a las aguas Que hermosa experiencia Yo la tuve Cuando tenía 12 años De edad Y fue la decisión Más preciosa Que pude tomar En mi vida Y aquí los invitamos Para que lo hagan El próximo domingo Oye ya que tú Nos compartiste Que lo tuviste A los 12 años Yo lo tuve A los 15 Casi entrados Llegados a los 16 Y transformó Mi vida por completo O sea no tanto La experiencia Sino lo que estaba Pasando en mi corazón Fue un momento De entrega a Dios Increíble Así que aproveche Esta oportunidad Que la iglesia Está disponiendo Para tener este tiempo De bautizos Hable a las oficinas De aquí de español Póngase en contacto Con nosotros De inmediato Lo puede hacer A través del chat En cualquiera De nuestras plataformas Déjenos saber Que está interesado En bautizarse Y próximamente Nos comunicamos Con usted Para empezar A formalizar esto Y bueno Ya estamos listos Para despedirnos Pero ya saben El miércoles Tenemos nuestro estudio Bíblico El viernes Tenemos factor 17 Y el domingo Nuestro servicio Otra vez Oye pero Espérame tantito Se me estaba olvidando Este miércoles Tenemos Es primer miércoles De mes Acuérdese que tenemos Nuestro Es nuestra noche De oración Vamos a tener Un tiempo De oración Bien 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 especial Así que Conéctese con nosotros Este próximo miércoles Que vamos a estar Orando por Varias cosas Ese es el momento Donde usted puede Compartir sus peticiones Donde puede dejarnos Saber Por qué quiere Que oremos Por usted Como iglesia Nos vamos a reunir Cada primer miércoles En la capilla Bueno particularmente Ahí a las 6.45 Conéctese Y ahí vamos a tener Este tiempo especial De oración Así que ya saben Desde ahorita Ahí en el chat Coloque su petición De oración Para estar Intercediendo Por cada uno De ustedes Y bueno Armando Ya llegó la hora De despedirnos Por esta semana Y que sea Una semana Bendecida Dirigida Por el Espíritu Santo Y que Dios Los bendiga Amén Cuídese mucho Hasta la próxima